Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las bondades de la canela. Porque mucha gente le comenta a uno que tomo canela en ayunas, que me gusta la canela en té, que se la agrego a la comida. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la evidencia científica y de qué se dice. Ok, bueno, de los beneficios, ¿qué dicen? Bueno, se dice que mejora el funcionamiento del aparato digestivo, eso reduce el exceso de gases, flatulencias, que causan como molestias, dolores, hasta cólicos. Y reduce la sensación de náuseas y vómitos. Eso sí está demostrado. Que también se puede utilizar para dar sabor, aroma a los alimentos, que mejora la tolerancia. En algunos casos, en personas tal vez que están en quimioterapia, en radioterapia, y que pierden un poquito el gusto y la sensación de que les gusten algunos alimentos, pues también se puede utilizar como una medida para aumentar la aceptación. O en personas también que han perdido mucho el gusto, también adultos mayores, pues también es un alimento que se puede utilizar, útil para sazonar carnes, pescado, pollo, y también ingrediente importante en postres. Ok, no existe evidencia de que tenga relación con la pérdida de peso, sin embargo, como se puede utilizar como sustituto en algunas preparaciones como postres, se podría reducir de manera importante el uso de azúcar, por lo consiguiente, pues también ayuda a reducir el uso del azúcar, y pues también se podría pensar en que ayuda a controlar el aumento de peso. Pero no hay ninguna evidencia de que tomar té o que comerse la canela como tal, va a hacer que se disminuya el peso. Por lo menos científicamente no encontré ni leí nada que lo refunta o que lo argumente, ¿de acuerdo? Se recomienda en algunos casos, en caso de afecciones respiratorias, como resfriados, congestiones, debido a que tiene sí propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, entonces se puede utilizar ahí como para que reduzca un poco la sensación de resfrío. De acuerdo, ahora bien, ¿qué la podemos utilizar? Se puede utilizar de muchísimas formas, como ya lo mencioné anteriormente, en algunas se puede utilizar para adobar alimentos, se puede utilizar aromáticamente en casa, se puede utilizar como esencia, se puede utilizar para la cocción, en postres, en tés, en infusiones. Dentro de los usos que le puede montar a la canela son infinitos y pues para gustos colores, así que puede utilizarla en su casa sin ningún problema, pues los beneficios que trae son muchos y los perjuicios pueden ser muy pocos, así que use canela y dele sabor, color y olor a sus comidas. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.